Música Ay que pasa Estoy ardiendo, estoy ardiendo wey Estoy ardiendo con el COCHER Que ardo, que ardo, que ardo Estoy que ardo Y que pasa si Me pongo el coche sin medio, no pasa nada Fierder Joder El coche de fuego Es el coche El coche El coche Que salga por los aires Pues nada, como veis esto es una prueba del GTA V Subiré cositas así Para el canal Haciendo un poco el tonto Y demás Para que haga un poco de gracia y demás Vale, venga Vamos a apagar el coche de fuego Vamos a ver si se puede No se puede ahora No se puede No se puede Pues nada, me despido de todos vosotros Hasta el próximo video que suba Y nada, muchas gracias por verme Suscribirse, comentar, compartir y dar like Chao a todos Nos vemos Goodbye Bye